Valora quién eres y disfruta lo que tienes. Ahí reside la verdadera felicidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Cree en ti, sí, tú eres tu líder. En este capítulo 102 voy a mostrar cómo nos vemos a nosotros mismos con una breve fábula de Esopo. Deseo que te guste. Comencemos. Había una vez un ciervo que se acercó a un lago para beber. Al ver su reflejo en el agua dijo, qué cuernos tan majestuosos, son impresionantes. Pero estas patas, qué frágiles y finas en comparación con los cuernos. De pronto apareció un león dispuesto a comerle. El ciervo corrió y corrió con sus ágiles patas. Casi había despistado al león cuando sus cuernos se enredaron en las ramas de un árbol. Y entonces comprendió que lo que tanto admiraba, su cornamenta, iba a ser su perdición. Moraleja. Valora y aprecia lo que tienes. Lo necesitarás cuando menos lo esperes. Esta fábula nos enseña a querernos como somos y a valorar lo que tenemos, sin compararnos. Apreciar y querer nuestro cuerpo es lo más importante para nuestro bienestar físico, mental y emocional. En una sociedad inundada de imágenes idealizadas y estándares de belleza inalcanzables, es crucial desarrollar una relación positiva y saludable con nuestro propio cuerpo. Es importantísimo reconocer y agradecer la funcionalidad de nuestro cuerpo y ya es un buen punto de partida. Cada día nuestro cuerpo realiza innumerables funciones que nos permiten vivir y disfrutar de la vida. Respirar, caminar, abrazar, entre otras muchas cosas. Apreciar estas capacidades en lugar de enfocarnos únicamente en la apariencia nos ayuda a valorar nuestro cuerpo por lo que realmente es un instrumento increíble y complejo que nos sostiene y nos permite experimentar la vida. Además, elaborar imagen propia positiva es importante y esto implica aceptar nuestras imperfecciones y comprender que todos los cuerpos son únicos y hermosos a su manera. Es importante recordar que los estándares de belleza son subjetivos y culturalmente variables. Lo que se considera atractivo en una cultura o época puede no serlo en otra. Por lo tanto, es vital definir la belleza en nuestros propios términos y celebrar nuestra individualidad. El autocuidado es otro aspecto crucial de apreciar y querer nuestro cuerpo. Esto abarca desde mantener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio regularmente y asegurarnos de descansar lo suficiente y gestionar el estrés. Cuidar de nuestro cuerpo no debe de ser visto como una obligación tediosa, sino como un acto de amor propio. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra salud física, sino también nuestra autoestima y bienestar emocional. También es importante ser conscientes del lenguaje que usamos para referirnos a nuestro cuerpo. Las palabras, ya me has escuchado en otros capítulos hablar sobre el poder que tienen y pueden influir en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Evitar comentarios negativos y autocríticos y en su lugar optar por una conversación interna amable y positiva. Seguro que va a transformar nuestra percepción corporal. Rodearnos de personas y mensajes que fomenten una visión saludable y positiva del cuerpo también es beneficioso. Esto puede incluir seguir en redes sociales a individuos y organizaciones que celebren la diversidad corporal y alejarnos de aquellos que perpetúan estándares de belleza poco realistas. Por lo tanto, para que no nos pase como al nuestro ciervo de hoy, apreciar y querer nuestro cuerpo es un proceso continuo que requiere autocompasión, aceptación y cuidado. Al desarrollar una relación saludable con nuestro cuerpo, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos protegemos contra la negatividad y los prejuicios externos que los hay. Este acto de amor propio nos empoderará y nos permite vivir de manera más plena y satisfactoria. Hasta aquí amigos, gracias por acompañarme en este episodio 33 del 2024 de este canal. Espero os haya gustado y abierto la mente. No olvides suscribirte y marcar la campanita. Puedes escucharlo cada miércoles a las 5 de la mañana en www.nexusradio.es. Y mañana, ya lo sabes, Clara Martínez Cavilando. Y como siempre te digo, que no te confundan ni te engañen ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás. Y ahora sí, os deseo de corazón que paséis una extraordinaria semana y que seas muy feliz.